Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en Los Ángeles. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola, soy Marta Guzmán, vengo apoyando a los Pumitas de allá de Caléxico. Y ahorita ganaron el primer juego. Y hasta la tarde vuelven a ganar y espero que lleguen el campeonato. Soy Marta Guzmán, soy de Giver, California. Gracias. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.